latinos en germany latinos en germany qué tal mi gente les habla víctor de lima y esto es latinos en germany hoy les presentaremos un adelanto en lo que será la porche casa y museo aquí en su venhausen stuttgart alemania no se lo pierdan síganos let's go espantada día a día y se ponen los guantes encarando a todos los más desafiantes y para los que cumplen condena mi respeto sin mediante levanta la mano somos latinos de corazón que tu sangre te está llamando si es el orgullo en mi anterior latinos en germany latinos en germany latinos en germany sin germany latinos en germany latinos en germany Gracias por ver el video.